Bueno amigos, sean bienvenidos a un video más Bueno pues ahorita continuamos Eso lo tiene que hacer más aguado, ¿no? Ahí está bien Van a fundir lo que es la U Ya hicieron las costillas, dijo Ya las hicieron las costillas de elambre Entonces ya solo falta ahorita rellenar Lo que es la U Entonces ahí va, chiqui te va a caer en la cabeza Bien, dije yo En la cara Vaya que no te cayó en el ojo Te cubrió todavía la gorra Mejor poner una escalerita de vlog Ajá Aquí está muy alto No va a ser que se le vaya a caer también el traste de arriba O se va a caer en la cabeza Bueno, pues entonces comenzaron a fundir ahorita Apenas se ve Apenas se ve Apenas se ve ahí Ahí, ¿alcanzas? Sí No te caes Yo van a ir bajando Ahorita sí, chiqui Ahorita sí le Hay que sacar el jugo Ahí están Ahí también mezclando en vivo y en directo Mezclando DJ y la chata A pesar que se mira para la anganita pero pesa Pesa, pues Mezclando la chata con la chata ¿Quién es la chata? Mezclando la chata ¿Otras dos qué, vlog? Sí Cuidado, te caes ahí Para que no de vuelta Ah, sí Ahí a la par, sí No alcanzaría yo Con la escalera, dígame Ya le tiraba la tabla Pero ya va a servir para don Antonio también Ahí sí Será que va a alcanzar la mezcla que hicimos para fundir todo eso Yo miro que Que ya van varios trastes Y apenas no pasamos donde mismos Ahora sí Don Antonio está persiguando Está bien empapado Sí está fuerte el sol ahorita Pero como que va a llover más al rato Mira, mira, se está nublando Ahí ve el centro de la nube Ahí está nublando Tienen sol de agua Ah, sí, sol de agua Ayer llovió pero recio aquí Ayer llovió recio Fue fuerte Ayer con nosotros también llovió bastante Para que sí Aquí también llovió recio ¿Más? Nomás se fue la chica y se comenzó a llover Le cayó cemento Le cayó cemento Es evidencias Le cayó cemento Cuidado 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 chiquilibrí Esos botes se miran chiquitos pero como pesan va Pesan un montón esos botes Apenas aguantan ¿Será que va a alcanzar ese cemento, don Antonio? Pues yo miro que apenas bañe ¿Será que así? No va a botar mucho ahí Vamos a tener que hacer más dijo para terminar el vuelo A ver A ver ¿Nos vamos ni a la mitad? ¿A dónde sí? ¿Será? A ver A ver ¿Dónde vamos a parar dijo la canción? ¿Qué le dijo Marco Antonio Solís a un camión? ¿Un camión? Ajá ¿Caminante? No ¿A dónde vamos a parar? Hasta cruzando las patas en este mundo Lo que acababas de decir Chuchi esa era la respuesta ¿Qué le dijo la abuela, la abuelo? ¿Qué le dijo la abuela, la abuela? A ver ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Ay! ¡Abuelito! Como el de la Jessica Como el de la Jessica La adivinanza de la Jessica Que son dos cositas amarillitos que suben baja ¿Qué son dos cositas? Ajá O dos chibolitas amarillitos que suben y bajan A ver, no sé Dos pollitos subidos en un ascensor Para mí sí Eso lo dice la Jessica cada vez que le pregunten alguna adivinanza ¿Sabes eso dice? Sí Pero nunca se le queda a la gente ¿Qué le dijo? Sí Mira el chavo, vamos a besando Un aplauso para mí ¿Y por qué solo para ti? Estaba trabajando ¿No? La chiquiriris también, no puede ser también de la chiquiriris La chiquiriris también, no puede ser también de la chiquiriris La chiquiriris también, no puede ser de la chiquiriris La chiquiriris del horde nunca va a tener la lucha Pensaba 250 libras La chiquiriris está muy baja Te va a caer en la... En la caja No alcanza mi amigo Pone un bloc todo eso, ve Todo a la orilla No te pongas patas de payaso No hombre Chiquiriris ponete de aquellos De aquellos Como caitos que cargaba la muchacha en Chocomil Ah, yo no quisiera Es un grande tapón Como, ajá, altote Yo no puedo usar tapones, va No es nada ¿Por qué ves? Porque no puedo caminar Bien poder caminar Espera, yo siento que todavía está caminando No 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 Mi hermana es chaparrita Y ella usa solo tacón Para verse alta A ella le gusta usar solo tacón Y yo voy a comprar una docena ya Ajá, tú ma De distintos colores ¡Hala! En cambio, yo siento que con tacones Me miro más alta, más delgada Más gigante, mira Ajá Pero me miro chula Pues sí, no se tiene que decir que sí Sí Va, pues Mirátelo Ay, Neri En la casa le doy como sartén ¿Eso tiene, Neri? Calmate, hombre, calma tus nervios No, hay un poco el sol, va Ajá Ya viene, mira, por hablar Ya vino Ya mi cuerpo ya está hecho para eso Para el sol Antes Antes Cuando íbamos ahí Me quejaba de que Puchica me quemaba mucho Y toda la onda Ahora ya no, ya te acostumbraste ¿Por qué? Porque me bajaron la guaya Me bajaron la guaya Me bajaron la guaya ¿Eso tiene la guaya? No, no me van a ir a ir a la guaya Porque a pausa el caño No, no, no No, no Pero yo también les voy a contar ¿Cuántas? No Bien alcanza, digo Olvídense de ese tema, amigos Ya, sí, porque Como que me contaste Bien va a alcanzar, digo yo Y si no agarramos un poquito de la otra De la otra mezcla Es que tenemos otro poquito aquí, ¿eh? Porque esta va a ser para pegar bloc Para pegar cemento Ya andas delirando Ya son las dos, ¿eh? Acá Sí, tío No, ahí va Bueno, ahí son, tío Ya van avanzando, ya Cuidado ¿Cómo no le cajeron la cabeza? Y Giovanni no me lo quiso tirar así Para molestarla Se asusta el pobre Giovanni Mira, Giovanni, puro cotorreo Tal vez no te caes con toda escalera Esa escalera ya me aguantó bastante, ¿eh? Esa pila de bloques está recostada sobre la pared ¿Ves a que no se cae? No Me da mierda Tal vez no me voy con toda mi casita A un lado Bueno, amigos, vamos a dejar para acá este video Vamos a continuar más adelante Más adelante Aunque sea, voy a ayudar Aunque sea llevando una palanganita Bueno, por aquí vamos a dejar este video Nos vemos Adiós Adiós Adiós